Sobre las 7 de la noche, Alianza Petolera cayó derrotado por el marcador de 2 goles por 1 ante el Deportivo Pereira, gracias a los goles de Johan Bocanegra y Aldair Rodríguez para el equipo Maticaña, mientras que en Alianza Petolera anotó Mayer Hill, este partido válido por la última jornada del Campeonato Nacional. En esta clasificación, o en las clasificaciones, están los equipos que mejor rendimiento han tenido. Si vemos el grupo nuestro, tenemos al líder, tenemos a un nacional que es respetable y es un equipo con una gran estructura, y tenemos un Deportivo Pasto que ha hecho bien las cosas, entonces va a ser todo, va a ser al 100, en este momento se deben minimizar los errores y tener una alta calidad en el juego para tener una buena presentación y poder llegar a una final. Un partido muy parejo en materia de juego por parte de los dos equipos, donde a pesar de la igualdad de condiciones, el factor diferencial fue la eficacia inofensiva por parte del equipo local, quien terminó su campaña con una victoria en su localía, y el visitante, pese a la derrota, también tuvo sus chances de gol que no pudo concretar. El grupo está bien, el grupo que ha venido actuando está en Barranca Bermeja, gozando de buena salud, ha trabajado bien, y vamos a tener un equipo entero, igual los muchachos que hoy estuvieron terminaron bien, no vamos a tener ningún problema para tomar las decisiones de quién inicia jugando estos cuadrangulares. Pienso yo que la efectividad, la efectividad nos costó un poco, cosa que hemos tenido en otros partidos, nosotros, por ejemplo, ya mirando los cuadrangulares, los tres equipos que nos toca enfrentar, fueron tres equipos a los cuales les ganamos en Barranca Bermeja, entonces pienso yo que haciendo las cosas bien y siendo contundente, vamos a hacer cosas importantes en el cuadrangular. Con este resultado, los ahorroineros terminaron la jornada de todos contra todos en la sexta casilla con 30 puntos, ubicándose en la posición número 17 con 1.15 unidades en materia del descenso. Horas después del partido, se sorteó a los grupos de los cuadrangulares semifinales, y en esta ocasión, Alianza Petolera le correspondió en el grupo A, junto con los equipos de Atlético Nacional, Águilas Doradas y Deportivo Pasto. El primer partido para el plantel de la Máquina Amarilla se disputará el próximo 22 de mayo en el Daniel Villa Zapata, enfrentando a las Águilas Doradas sobre las seis de la tarde.